La verdad que es un momento muy emotivo, es un momento de reflexión, pero también es un momento de claridad. Creo que si hay algo que caracteriza este proceso que se inició después del 2003, lo hablábamos recién, es que nosotros señalamos los conflictos existentes de nuestra sociedad, señalamos los conflictos de nuestra historia y damos la discusión y el debate sobre eso. Es lo que hizo Néstor cuando transformó un centro clasistico de detención, el más simbólico de todos, la ESMA, en un museo para la memoria. En este momento estamos a un día del 7D y estamos poniendo otro conflicto histórico en nuestra sociedad. Los medios concentrados, los medios monopólicos de difusión que ocultaron estos 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, que ocultaron y se preocuparon por esconder el terrorismo de Estado y el adormecimiento de nuestra sociedad, no solo en la década del 70, sino también en la década del 90. El adormecimiento del individualismo, el egoísmo, son esos medios de comunicación los que intentaron ocultar la historia de nuestro país. Tenemos bien señalado cuáles son nuestros conflictos, tenemos bien señalado a Héctor Mañeto, antes ni sabíamos la existencia de un personaje tan oscuro como este, que intentaba digitar, el otro día escuchaba a Víctor Hugo, como decía, que noble, noble, decía yo ya no voy a poder ser presidente, pero lo voy a poder poner, ¿no? Cómo esconderse, esconderse y utilizar esos hilos oscuros, los hilos de la justicia corporativa, los hilos de lo que eran los fierros de las dictaduras, ahora que son los fierros mediáticos, ¿no? Lo personal me pegó más de lo que pensaba volver a este centro clandestino, una comisaría, que como decían las palabras, si bien estábamos legalizados, nuestro futuro era tan incierto y éramos tan jóvenes. Pero por otro lado, contrastando con los jóvenes que hay hoy acompañándonos, bueno, esa mezcla de sensaciones, de pensar que estuvimos en un camino correcto, que los equivocados fueron otros. Pero en este caso, si bien uno hace la interpretación política y demás, desde lo personal fue un golpe difícil, ¿no? Es como que tomás dimensión de la edad, del lugar, de la situación, de lo que viviste, es como que tomás un fuerte contacto a flor de piel y se dimensiona de una manera muy directa. Uno celebra este tipo de cuestiones, no son solamente algo simbólico, decorativo, dan señales muy fuertes del pasado, del terrible pasado, que nosotros decimos que el pasado no ha pasado del todo, que en muchas cosas hay presente, que en un proceso histórico treinta y pico de años no es nada, que hay matrices culturales, políticas, económicas subyacentes, y entonces hay que hacer esto, que cada ciudadano que pasa, cada persona que viene a hacer un trámite, mire, piense en esa placa, reflexione, y con eso la memoria y sobre todo el compromiso de ciudadano en la construcción de este país. Este es un hecho histórico, lo entendemos nosotros, quizás ha habido centros clandestinos mucho más emblemáticos, como la ESMA, como la PERLA, pero los hechos históricos no se miden en función de la cantidad de gente o de la cantidad de importancia, sino de lo que va repercutiendo en el día a día de cada uno del pueblo, ¿no? Acá estamos en Lanús, señalizando este centro, y no es el fin, sino que es un inicio, es un inicio tanto para el Estado municipal, el provincial, la Nación, pero también para los vecinos y para las organizaciones políticas del lugar, de poder no solo reivindicar la lucha de nuestros compañeros y señalizar esto como un espacio de terror y muerte, sino el poder recuperar aquellas historias en el barrio, todavía la cantidad de represores que no tenemos identificados, los más de 450 centros clandestinos que todavía nos falta señalizar, buscar nuestros 400 hermanos apropiados por los genocidas. Esto es un inicio, esto no termina acá.